Ya comienza la primera mandíbula entrevista de hoy. Escuchá, aprendé y preguntá. O en el orden que pregunto. Todos de rodillas, sin persignándose, por favor, que estoy con uno de los chicos católicos, Juan Guilera, de pie. Muchas gracias. Perfecto. Con una imagen que yo veo aquí en la página de ustedes de Facebook. Chicos católicos, apostólicos y romanos. Una comedia de la hostia. Caras casi diría virginales. Ponele. Ponele. Ponele que es la idea que queremos dar. Arrancaron vírgenes hace cuatro años, más o menos. Hace cuatro años estábamos ahí, desvirgados, sin conocer el mundo y esta vida. Pero mirá que llegaron. Está llegando. Porque tenemos caracol. ¡Hola! No importa. Acá lo hacemos así. Nico May, que es el juancito Pasha. Hola querido. ¿Está bien? Ya le contaba el NM Show. Recibimos, bueno, una de las notas más de ustedes y unos besos tuyos a cámara maravillosos que los llevo en el corazón. Es que para, aplauso para NM Show. ¡Sí! NM Show. Son lo más. Ustedes dos son lo más. Gaby y vos son la verdad. Siempre con nosotros. Sí, siempre apoyándonos. Siempre publicando nuestros videos y las notas y todo. Nos reapoyan porque no todos los medios nos apoyan. Palo para todos, ¿no? Sí, por supuesto. No, no. Pero la verdad que hay muchos programas de espectáculo que sean solamente de espectáculo que no hablen de chimentos pedorros y de gatos berretas. No, no. Noticiero espectáculo realmente. Había uno hace años, no me acuerdo si en Canalá o qué. Pero ahora creo que noticiero, noticiero. Que se enteras. Sí. Tendrás tanto de One Direction como de Cacho Castaña, pero no de lo que sea, sino como si anda la salud o no. O de los recitales, el notero que va a la puerta. Exacto. Está buenísimo. La verdad que estamos re agradecidos. Ya están presentes. Y tu programa de radio. Siempre. Qué bueno. Y acá disfruto mucho porque tengo la posibilidad de charlar, de conocerme personalmente con muchos que nos cruzamos quizás solamente con eventos, así que genial. Para arrancar todo esto, y bueno, estábamos hablando con Juan recién, pero antes de empezar el programa, yo le había comentado que yo fui hace 20 años más o menos compañero de doblaje del señor Carlos Caspar. Ah, mirá, Carlito Caspar. Vuestro director. ¿Él hacía doblaje? ¿No nos contó eso? Ah, bueno. Mirá que él le cuenta todo. Caspar es el señor anécdota. Me imagino. Yo hace mucho que no lo veo, pero en aquel entonces era doblajista. Era actor por siempre, fue actor y todos somos actores o locutores, bueno, es una rama de trabajo más. Es un tipo muy culto que sabe de mucho, mucho, mucho y tiene como 40 mil millones de profesiones, psicólogos, artista. Todo, todo, todo. Traducido alemán. Recordale que estuviste con su compañero de... ¿Y qué hacían? ¿Qué años fue? Me dijiste hace 20 años. Más o menos 93, 94. Sí, sí, sí. ¿Qué doblaron, por ejemplo? Yo me acuerdo que doblamos juntos, capaz que él se acuerda más, como yo a lo largo de estos 20 años sigo haciendo doblaje y ya se me borra todo. Pero él ya enseguida empezó, bueno, con teatro y con tele. Está buenísimo ser eso de doblar. Yo le puse la voz a un dibujito animado una vez y fue una experiencia divina. Fue re lindo. Y que lo digas, maldito bastardo. No, y ahí querían como argentino, no querían neutro. ¿En qué película? Valentina la película. Ah, sí, espectacular. Viste, Valentina, es una nena que está en agendas y todo eso. Se hizo la peli y era uno de los amiguitos de Valentina y estaba buenísimo. Jugar con la voz nada más y transmitir todo con la voz es un gran desafío. Porque después el dibujo no tiene todas tus expresiones o las de un humano. Exacto. Entonces, si quedaste corto con la intención, se renota y quedás reexpuesto. Se quedás expuesto. Claro. Bueno, pero vamos a persignarnos bien. También vamos a estar hablando con Juancito, que ustedes eran unos chicos virgenes de cuatro años, podríamos decir, prácticamente. Yo soy virgen. Vos seguís siendo virgen, ¿no? Sí, esto me contaban. Yo también no quería entrar en la intimidad. No, no. Eso quizás no. Básicamente fui el protagonista de la webserie que con Paya hicimos. Sí. Así arrancamos a producir juntos con Escena 14. Arrancamos con esta webserie nominada al Martín Fierro como Mejor Ficción 2.0 en la primer terna de la historia. Espectacular. Fue genial, porque para nuestra primer producción, primer emprendimiento Together, un empujón así tan lindo como una nominación a un premio es un lindo aliento, un lindo empujón. Y ahí, luego de la temporada 2, que recién este año la estrenamos, dijimos, ¿qué carajo hacemos? A él se le ocurrió hoy. Sí, hacemos chicos católicos. Él tenía muchas ganas, y ya con esto te paso la aposta, de contar sus vivencias, porque él sí fue a Colegio Católico, yo no. Ajá. ¿Qué pasó la época? Contame tu vivencia en Colegio Católico, yo también fui a Colegio Católico. No, no, no. Entonces, mi experiencia es que yo soy ateo. Porque vos sos ateo. Me encanta eso. Yo que reniego, sigo siendo católico, pero reniego de la iglesia. Pero bueno. Sí, en realidad yo no reniego de la fe de la gente. No, no. Para mí la fe es fundamental porque lo que quieran creer, que crean que les sirva para seguir adelante. Me parece genial. Lo que yo no comparto es la institución. Claro, la institución. Y yo siempre quería escribir algo sobre eso, pero no sabía el modo, no se me ocurría cómo. Y hablando con Nico, a través de niños de 10 años que tienen cierta impunidad para decir algunas cosas, me parecía que era la mejor manera. Sí, hasta o toda. Toda. Yo me imagino que aparte esa impunidad ha ido creciendo a lo largo de estos años. Sí, obvio, obvio. Entonces, bueno, nada, desde ese lugar hacer una crítica, pero siempre con humor. Perfecto. Y sin faltar el respeto a nadie, porque también estaba eso, hacer una crítica a la religión, a la sociedad, a un montón de cosas que trata a chicos católicos, pero sin perder el humor y sin ofender a nadie. Y ahí vino genial Barassi. Sí. Porque Barassi es súper, súper, súper católico, entonces cuando leyó la obra dijo a mí no me ofende nada de todo esto. Buenísimo. La ofensa es muy personal. Obvio. Pueden no ofenderlo a él y sí a otro, pero fue un buen tester, porque la verdad que siendo tan católico, misero, o sea, va siempre a misa cuando puede. Y estuvo bueno que él haya leído y haya sentido eso. Y así se fue armando el grupo, porque yo estaba trabajando con Darío en Peter Punk, una serie de Disney. Sí. Ahí nos conocimos, nos conocimos de los eventos de hola, qué tal, chao, una nota que me hacía y nada más. Yo no sabía bien quién era él. Y laburando pegamos re buena bonda, re buena química y cuando me junto con Juan y decidimos hacer la obra, le dije que hay que llamar a Barassi. Y después, dramatúrgicamente, hacía falta el galancito. Exacto. Guilera. Guilera. ¿Cuál es la explicación de por qué te llamamos? Ah, me llama y, bueno, hacía 10 años que no nos veíamos. Claro, hicimos rebeldes, güey. O sea, nos encanta trabajar a Pasha y a mí con gente con la que ya trabajamos o con la que tenemos su amigo. Y que ya sabéis que hay buena vibra. Sí, porque si no, igual te podés pegar chasco, te digo. Obvio. No, y aparte también porque la obra estaba siendo escrita, entonces escribir y ya saber quién la va a interpretar. Claro, eso es genial. Es un plus, es un plus. Eso yo, un montón. Bueno, contá lo que te dije. No, me embellaba por teléfono, yo estaba por entrar al subte, me dice, che, soy Nico May, ¿qué te acordás? Que grabamos Rebelde, güey. Y yo, sí, ¿cómo andás, Nico, tanto tiempo? Bueno, estoy escribiendo esta obra, te queríamos proponer un papel porque lo que necesitamos es un galán que no sea grasa. Esas fueron las palabras. Un galán no grasa. Las palabras textuales. Pero para mí es algo maravilloso lo que pasa con Guilera, o lo que viene pasando desde que arrancamos a hacer hechos católicos, que es un galán que, viste que por lo general están estigmatizados como que no actúan muy bien, o que por ahí no son buenos comediantes. Es que el héroe siempre es el menos agraciado en cuanto a dramaturga, en cuanto a guión, porque es el que tiene que estar siempre en su correcto nivel. Estar correcto, correcto. No tiene muchas posibilidades de jugar, digamos. El que hace reír se lleva a los aplausos, pero no a los premios, porque la comedia está menospreciada. Lo dijo Jim Carrey, lo dicen todos los que hacen comedia. Viste a tirar palos, Nico. No, pero no, no, es el lugar, es el contexto. Es verdad, Jim Carrey nunca fue nominado a un Oscar. Es verdad. Y ha hecho películas como The Truman Show, que merecía el Oscar, el Robert, el Charles, el todo. Y la de Man on the Moon es buenísima también. Esa es la vida, ¿no? Buenísima. Mirá, qué bueno. Bueno, y Guilherme la verdad que fue haciendo un crecimiento increíble, porque él mismo al principio decía, pero no sé, no encuentro, no me acuerdo tus palabras, cómo hacer reír. Dramatúrgicamente no estaba pensado. ¿No te sentías cómodo, digamos, comedia nunca habías hecho? Sí, había hecho, pero no he hecho tanto en teatro. Había hecho una revista con el Tano Rani y eso, pero tampoco era yo el... Digamos, en comedia siempre tenés al que hace el pase y al que hace el gol. Claro. Entonces... Es re fútbol. Sí, hay que saber tirar el pase indicado en el momento y el tiempo indicado para que el otro pueda meter el gol. Y violar las paredes de que hacían Portales y Olmedo. Y saber cuál es tu lugar en ese momento también, porque uno con el afán de hacer reír a veces es compulsivo y quiere hacer reír todo el tiempo. Hay que ser un buen primero, un buen segundo y a veces intercambiar los roles. Exacto. Pero para nosotros como productores tener un actor que es galán, o sea, que es bonito y que encima hace reír es el combo soñado. Sí, porque realmente eso es muy... ¡Increíble! 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 Sí. Y hasta que salta en una pata, está contenta, ¿viste? Ahí ese diabólico se hace la tonta. Está caliente con Guilera. Está caliente con Guilera, pero obviamente no es la única. No, no, la platea masculina y femenina, ¿eh? No hay que discriminar. Sin distinción de sexos ni de razas. Cuando el señor sale de cura, los comentarios, claro, hacemos todos... Hacemos de nenes de 10 años y hay un momento en la obra que cada uno interpreta un cura para que la obra pueda continuar en las clases que tenemos, ¿viste? Y hay un momento que sí, que es algo del fray Darío, del Tano, es un personaje que parla en italiano. En italiano. ¡Uy! Y aparte el italiano cachondea. Claro, pero... Más no puedo improvisar ni una sola parola. Parla como el culo. Está cocolicho, ¿eh? Está cocolicho. ¡Nico Colich! ¡Qué cocolicho! ¡Qué cualquiera! Y nos podés hacer improvisar en ese momento. Pará, vos una vez, una vez que tenía que improvisar algo y no pude decir nada. Él manda a Forusta el 2020, es muy gracioso. No, yo me divierto mucho con todos, todos nos divertimos, con todos nos tentamos muchísimo en escena porque, sinceramente, a mí Barassi de golpe me hace caras que no las puedo soportar. Sí. O este, me tira por los bajos comentarios, ¿viste? Bueno, este, Guilera. ¡Él! ¡Paya! ¡Paya! O sea, Paya se la dio. Mira, durante los primeros dos años decíamos en las notas ya como, viste, rótulos, viste, que Guilera, que Barassi y yo éramos los que más improvisábamos, los que más agregábamos, los más verborrágicos. Sí. Somos los que más hablábamos, ya te diste cuenta. Los que morcillan. Los que morcillamos y todo. Nico, a Nico no le gusta hablar. Eso es, no, no, no me di cuenta, no, no, pero perdón, es decir que estoy acá yo preguntando y repreguntando porque si no, no, no hay forma de sacarle una palabra. Bueno, pero pará, después descubrimos que no era tan así, porque yo soy un relojito. Yo al principio, claro, cuando se fue desarrollando la obra, uno va agregando cositas que la van enriqueciendo o arruinando y haces un recorte. Pero pará, agrega muchísimo y de golpe él está de espalda, en una parte bastante extensa de la obra, la cantidad de gestos obscenos. ¿Qué hace? De gestos. Solamente para tentarlos. Solamente para que yo me tiende porque solamente yo lo estoy mirando y me lo hace a mí. Y aparte eso es de risa fácil, eso es el que más te entiendes a vos. Eso es buenísimo. No puedo. Es buenísimo. Yo creo que, viste, que no hay una fórmula para el éxito, pero creo que es fundamental el equipo. Sí. Creo que ahí te ayuda un poco más y te acerca un poco más al éxito. Y la verdad es que nosotros nos llevamos muy bien y la parte de divertirnos creo que es lo que hace que la obra funcione. La forma que hablan y que cuentan es como si fueran, le estuviera haciendo una nota porque van a estrenar el sábado y me están contando con todo el entusiasmo de lo que van a estrenar. Hace cuatro años que la vienen haciendo. Hicieron gira por no sé cuántos lugares. No, gira todavía no queremos hacer. Ah, hablando de gira, porque justamente por eso no hicieron gira. No, porque acá le escribe mi querida amiga ya a esta altura, seguidora tanto mío de Gabriela Sobrado de todos, Vanessa Escudero, ya me es de Bahía Blanca. Y ella ama el teatro, no viene casi nunca a Capital Federal y justamente me dice, quiero ver chicos católicos cuando van a Bahía Blanca. Y ahora estoy enterando que además no habían hecho gira. No, no, porque viene funcionando muy bien hace cuatro años. Bahía Blanca es una ciudad muy importante, te imaginarás. Sí, re, re, ¿no? Y es un lugar al que queremos seguir. De todos lados nos piden para hacer gira y la verdad que queremos hacerlo. En dos, a Pallario. No solo acá adentro, sino también a San Piel. Es que a veces yo me imagino una vez que arranque la gira. Sí, también, como dice Juan, de afuera, de otros países también. De Perú, de Chile, de Uruguay, de España. Pero no se dio la oportunidad porque sigue funcionando tan bien en Buenos Aires. Claro. No es momento. Hasta ahora le hicimos temporada de verano, o sea, desde enero hasta diciembre siempre en Buenos Aires. O sea, no pasamos el verano nunca en Mar del Plata, ni en Carlos Paz. ¿Han cambiado de salas o están en el Cubos? Estuvimos los primeros dos años en el teatro que era el Artasa, ahora no sé si cambió de nombre, si sigue existiendo o no. En Artasa, que estaba en Corrientes y Callao. Y ahora hace dos años que estamos en el Cubo, que está en Celaya 3053. Ahí a la vueltita del abasto. A pasitos del abasto. A pasitos del abasto. Bueno, y es una sala más del doble, ¿no? De la Artasa. Entonces fue un desafío también, porque arrancamos con cuatro funciones en el Artasa, pero bueno, sala chiquita. Igual ya era un desafío, producción independiente de nosotros, que no tenemos una mega empresa. Eso te iba a preguntar, porque yo me acuerdo cuando arrancaron justamente, o sea, las primeras notas eran porque ustedes son conocidos, son queridos, por un montón de cuestiones, pero no tenían todo lo que significa producción artística. Vos ves que va a ser el gran estreno. No somos parónis. Exactamente. Bueno, pero fue nuestro debut como productores. Entonces es excelente. Bueno, de manera visible, porque sí fue como te contaba José Virgen, pero ahí la verdad que yo... No tenía mi faceta de productor mucho, de hecho le dije, no me pongas en los créditos, porque no quiero que el productor tape al actor. ¿No te sentías como? ¿Tenías un conflicto vos mismo entre el productor y el actor? Lo tenía, lo tenía. Sí, después se me pasó, empecé a disfrutar, empecé a entender que las dos cosas podían convivir perfectamente y no es que la gente iba a tomarme ahora como productor y ya no más como actor. Entonces, bueno, en Chos Católicos tomamos las riendas de la producción al 100% y con orgullo. Pero por eso esta adrenalina de, después de cuatro años, sentirse como que estamos por estrenar. Claro. Porque también, ¿cuántas obras generadas por dos pendejos o por cinco? Porque en realidad todos hemos colaborado. Todos arrancaron y son los mismos que arrancaron, sí. ¿Cuántas obras con el mismo elenco? Porque Tok Tok cambió mil veces de elenco. Se mantuvo por cuatro años agotando localidades. No, tendríamos que... Es muchísimo. Es muchísimo. No sé, habrá seguramente. Seguramente, pero son las excepciones. Son pocas. No, no las conozco. Es para agradecer todos los días, es para disfrutar todos los días. Todos los días. ¿Y cuántas obras son vistas por pendejos de 17, 18, 19 que no van al teatro? ¿Cuál es el grueso de las edades? Son todas las edades. El grueso es joven, joven, pero es ecléctico. Pero es adolescente, desde adolescencia, 16, 17. Desde 16 hasta lo que sea. Pero hay una gran cantidad de pendejos, como digo yo, de entre 17 y 30 o 35, que van muchísimo y que no son tan teatreros. Sobre todo, por ahí 35, sí. Los de 17 van a ver lo que está en la tele y va al teatro, ¿entendés? Y está genial lo que se está haciendo ahora, la movida que está haciendo, lo vi a Franchella, bueno, otro. Es bien Franchella. De venía al teatro. Bueno, claro, de venía al teatro. Sí, lo vi el otro día. Está buenísimo. Está muy bueno. Y aparte te dicen, realmente, viste, uno ve la película, yo amo el cine y todo lo que sea. Pero cada función es única y repetible. Y más me imagino en obras de teatro como las de ustedes, donde se permite la improvisación. Y nosotros, durante este tiempo, fuimos agregando y sacando cosas, porque también la gente repetía la obra. Entonces, por ahí venís otra vez, ya la viste hace un tiempo, venís y te encontrás con que hay algo nuevo. Claro. Y también eso lo hacemos. Seguro. Yo digo buenas tardes, me da buen día en una parte. Muy bien, esa es una impresión muy buena. Es la más jugada. Es un tiempo de elaboración. Es la más jugada. Bueno, chicos, se nos está terminando el programa, se nos ha hecho corto la entrevista. No, hemos llegado un poquito tarde, perdón por eso. Yo, lo que más lamento nada más es por no haber podido charlar más, porque, porque la estamos pasando genial. Pero viene otro día y listo. Ahora se combinan ahí con Giselle y viene otro día y listo. Para terminar entonces, que sí, ya un minuto me queda, de eso que dijiste que cuando Barazzi leyó y no le ofendió nada, ¿hubo en todo este tiempo alguno que sí les haya marcado algo que no les haya gustado? ¿O que se haya sentido ofendido o algo? No. Poquititos y no quiero contar yo para, no sé, luego qué habla, Aguilera, contate un poquito vos. El cura, por ejemplo, que fue que le encantó. No, hay un cura que fue que le encantó, que nos felicitó, se quedó a esperarnos después de la salida. Vino varias veces. Completamente encantado, vino más de una vez. O sea, esa fue como la prueba de fuego de decir, el humor es sutil, si tenés un poco de humor en tu vida no hay posibilidad de que te sientas ofendido, la verdad, porque está hecho con mucha fineza, la verdad. Perfecto, bueno, los espero, bueno, después combinaremos cuando vuelvan a dar los tiempos en un par de meses o como sea de los de ustedes, los míos, para que sigamos, volvamos a charlar porque realmente es como si estuviera charlando con unos amigos, es la primera vez que nos encontramos y que se les dé la gira, por supuesto, y ahí vamos a estar, por supuesto, no solo del programa de televisión, que ahí yo no manejo la producción, pero acá sí que manejo todo, por supuesto, para estar al lado de ustedes como siempre. Felicitarlos, recordar entonces Teatro del Cubo, Celaya 3053, te lo digan ellos y no hablo solamente yo, un horror. Teatro del Cubo, Celaya 3053, los días... Mientras hablas se está sacando la remera. Perfecto, sí, sí, está sudorado y lo pueden ver por la cámara, cómo se le está sacando. Los días, viernes y sábados, a las 22.30 y quedan cuatro semanas. Cuatro semanitas nada más para chicos católicos, bueno, cuatro últimas semanas, entre comillas, y después vemos. Y después vemos por dónde seguimos. Vamos recalculando, como dijo él el otro día, está buenísimo, recalculando. Es lo más lindo, porque la vida también del actor es una vida itinerante. Es un GPS. Es un GPS. Y la verdad que cuando funciona algo tan bien te da lástima, viste, cortarlo definitivamente, así que no creo que suceda. Yo tampoco lo creo. Chicos, muchas gracias por venir. Gracias a vos. Gracias por la invitación. Y a ustedes nos reencontramos entonces la semana que viene en www.conexionabierta.com.ar. Esto ha sido A Mandíbulas Batientes. A Mandíbulas Batientes yo te cuento la verdad, nos reímos mil veces, mil veces de más. A Mandíbulas Batientes, te cuento sin tirudiar, informe de espectáculo, sonrisa sin parar. A Mandíbulas Batientes, te cuento la verdad, te cuento la verdad, te cuento la verdad, te cuento la verdad, te cuento la verdad. Rusia, Paraguay, Alemania, Honduras, Chile, Italia, Colombia, Francia, Bolivia, Suecia, Brasil, Argentina.